¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién me va a suceder? Pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos Hola, ¿qué tal amigos de Me Canso Ganso? Mi nombre es Camila Shepard de Proyecta y el día de hoy estamos con Poncho Viramontes. Cuéntenos Poncho, ¿qué podemos esperar de su evento? Pues va a ser un concierto diferente a todo lo que he hecho hasta el momento. Van a encontrar canciones de mi autoría, canciones de autoría de amigos míos y unos poquitos covers para que también canten rolas que ya se saben y les gustan muchísimo y sobre todo una noche pues para reír, para llorar, para cantar, para todo. Andar por la calle del Habano Todavía conmigo corazón Me quieres tener bien tan parado Oye, sabemos que lo haces para celebrar tu cumpleaños. ¿Cómo es esto? Ya llevas rato haciendo esto, ¿no? Sí, ya es el tercer año consecutivo que llevo haciendo un concierto con motivo de mi cumpleaños. Realmente pues es como una manera de agradecer a la gente que a lo largo de todo este año ha estado apoyándome y pues qué mejor, ¿no? Que, o sea, regalando un poco de, pues sí, de lo que me gusta, ¿no? Háblanos un poco más de tu música, tus composiciones. Pues sí, mira, soy una persona que le gusta escribir mucho sobre cosas cotidianas, ¿no? Cosas que te pueden pasar a ti, cosas que me han pasado a mí, cosas que le han pasado a personas que conozco. Escribo desde la cotidianidad y creo que pues eso es importante hoy en día, ¿no? Hacer música que la gente pueda escuchar y pueda fácilmente como sentir suya. Muchas gracias. Por último, un saludito a Me Canso Ganso, por favor. Claro que sí, un saludo para toda la banda de Me Canso Ganso y ahorita nos vemos allá desde mi sillón. ¿Qué va a suceder? Pues ya me preguntan que hasta cuándo nos iremos a casar. Y hoy me confeso que soy pobre, que me tiene que esperar. ¡Aquí canta me un fuerte en el sillón! No tengo dinero, no tengo vida, lo único que tengo es amor para nada.